Bueno, como todos saben, hace seis días que hay unos incendios tremendos en Córdoba. La situación es realmente dantesca, las imágenes son tremendas, es un desastre ecológico. A todos se nos estruja el alma, a todos, a mí especialmente, porque más allá de todo es mi lugar elegido en el mundo y tengo muchísimos amigos y familiares que están viviendo allí. Y entonces uno está en estado de emergencia permanentemente. Hablé con mi hijo, el sábado a la mañana el cielo era marrón, uno no veía el sol, había partículas en el aire, se tuvieron que meter dentro de la casa y prender ventilador de techo porque no podían respirar, la gordita tampoco podía respirar, era una cosa espantosa. Más allá de todo, hay miles de evacuados, hay muchas casas quemadas, hay muchas más de las que la gente dice. Realmente no sé si esto es provocado, nunca entiendo, porque más allá del desastre climático que hay, desastre espantoso, no sé quién prende fuego, por qué, cuáles son los intereses, si es por autopistas, rutas, countries o brutalidad, porque muchas veces es por brutalidad. Yo recuerdo un año donde un gaucho, porque le había robado una oveja al otro, le prendió fuego al campo. Entonces, más allá de brutalidad y bestialidad, creo que hay que tomar muchísima conciencia, pero el desastre ahora que se está pidiendo, que se declare la emergencia nacional, yo le pido por favor, señor presidente, que tome conciencia de esto, porque es muy duro, hay miles de personas que están perdiendo sus casas. Es muy angustiante, la gente está durmiendo, amigos míos, que están ahí en la cumbre, durmiendo en el auto dos noches con los animales, con los perros y los gatos metidos adentro del auto, porque además se hace como una U, como una... Impredecible. Es una U, sí, sí. Entonces, como el viento, uno no sabe de dónde viene. Ayer, mi familia, la mía, estaba mejor porque el viento venía del sur. Y eso, pero eso es un horror, porque toda la gente que está en el norte se va... Está pasando mal. No, en todas las gemelas, en toda la parte de Capilla del Monte, de ahí para arriba, y parecía que el fuego se iba para Cruz del Eje. Yo dormí con un ojo abierto todos estos días, porque además uno se siente muy impotente, más allá de rezar y cadena de oración, que ayer hubo a las 11 de la noche, y ahí permanentemente, yo lo pedí en los medios. Sé que en este momento el gobernador Yaryora se está reuniendo con... No, en este momento lo que está pasando es que Yaryora está yendo en helicóptero desde Capilla, justamente, a la cumbre. Y hay reunión de gabinete dentro de una hora o dos, cuando él vuelva, digamos, de esta... Igual, más allá de todo, sí hay que decir algo. Se está pidiendo la emergencia nacional, pero también hay que contar que la Argentina tenía dos aviones hidrantes que fueron los que donamos a Ucrania, ¿no? Y que la ley de manejo del fuego, que es algo terrible, digamos, que es una ley votada por el Congreso en su momento, el último DNU de mi ley dejó sin efecto alguna de, digamos, las connotaciones que tenía esta ley. ¿Por qué? Básicamente porque lo que hace es regular un montón de cosas. Ustedes saben que el gobierno no es partícipe de regular, ni tampoco es partícipe, ¿viste?, de ayudar, de intervenir. De todas maneras, los principios de incendio, lo que se están investigando, hay dos hechos puntuales, intencionales. No creo que sean los únicos, pero los dos más importantes son intencionales. Hay un hombre de 31 años que fue detenido en el momento en que iniciaba un incendio con un bidón de 10 litros de combustible. Me parece que lo usan para limpiar campo, una barra. No, no pasó el año pasado, ¿no fue? El año pasado con corrientes, ¿no fue? Sí, sí, sí. Bueno, chicos, hay que poner penas ejemplificadoras. Por supuesto que sí. Bueno, eso es lo que tenía. Perdón, si me permiten, chicos, porque no tenemos tiempo. Vamos a hablar con Karina Ortiz, de Telefe Córdoba. Hola, Karina, querida. Hola, Georgie, equipo. Bueno, mucha tristeza, como decían ustedes. Un fin de semana realmente trágico. Aquí en las sierras de Córdoba, en los distintos valles, el fuego no dio respiro. Ahora, este lunes, amanece con un poco menos de viento y con temperaturas más bajas. Esperemos que esta situación meteorológica no cambie en las próximas horas, pero siempre el viento vuelve a soplar cerca del mediodía. Tenemos cuatro focos activos en la provincia. El de San Esteban, recuerdan que el viernes estuvimos aquí en la ruta. Bueno, ese se fue hacia la zona de San Marcos. Afortunadamente no pudo ingresar a la localidad en sí, sino que estuvo en la periferia. Luego tenemos otro foco en Chancaní. Si hay gente de San Marcos que está evacuada, ¿eh? Sí, sí, pero no ingresó a la zona poblada. De manera que eso es una buena noticia, ¿no? Porque se estimaba que había que sacar directamente ya a la gente de allí por el avance de las llamas. Sí, sí, sí. En Villaverna, en Tizaco, ayer y el sábado estuvo muy difícil la situación. Es una zona de muchos pinos, una zona con una naturaleza maravillosa. Parece Bariloche. Sí, sí, divino el lugar. Estuvo muy complicado. Ahora solamente queda un foco en Villaverna. También en Sierras Chicas, en Las Cochingas. Bueno, hay aproximadamente a esta altura de la situación 16.600 hectáreas quemadas en la provincia. Es una gran cantidad, lamentablemente. 20 casas quemadas, 14 en Los Cocos, 13 en Capiza del Monte y 13 en La Cumbre. Por otra parte, reiteramos que el 95% de los incendios son intencionales. Hay dos detenidos, como bien planteaban ustedes, un joven de 19 años que fue capturado en Capiza del Monte y otro de 31 en San Esteban. Este es el que tenía el bidón de Nazca con 10 litros aproximadamente de este combustible. Están imputados de incendio toloso. Y en este momento el gobernador Martín Sarryora está haciendo un recorrido de la zona de desastre. ¿Qué va a hacer la provincia? Se va a constituir en querellante en la investigación y probablemente el gobernador declare el estado de desastre. Y por supuesto se está haciendo toda la evaluación de los daños que han provocado los incendios para comenzar también a aportar subsidios a la gente que lo ha tardido realmente todo. Todo, pero además, más allá de eso, Karina, perdón, ustedes están a punto de hablar con Jarryora, ¿verdad? Estamos esperando que llegue el intendente, todavía no ha llegado acá a la punta. Estamos aguardando su llegada, George. Pero está, si está esperando que se declare estado de emergencia, ¿eso depende de mi ley? Sí, sí, sí. Es que como decíamos anteriormente, esto se repite todos los años en Córdoba. Pero como este año nunca, gorda. Claro, la magnitud que ha tenido este año, ¿sabes por qué? Porque ha llegado a las zonas pobladas. Directamente, lo que fue el viernes en San Esteban, fue tremendo. Casas quemadas, gente que salía corriendo con lo puesto, animales afectados por las llamas. Nos tocó cubrir escenas desesperantes de pobladores que salían con lo puesto, perdiendo todo, el esfuerzo de toda la vida. Ahí en San Esteban tiene la casa Patricia Sosa, ¿viste? Y hablé también con Patricia, hablé con Patricia, hablé con Damián de Santos, todos los que tenemos casa ahí. Y Patricia también tuvo que, su casera tuvo que evacuar la casa. Realmente es desesperante, Karina. Karina, la pregunta es la siguiente. ¿Qué están diciendo? Córdoba, hay que tener en cuenta lo siguiente. Córdoba ha sido una de las provincias que más ha apoyado a mi ley. Porque este es el otro tema, digo. Yo lo mezclo con la política porque tiene que ver. Mucho. Es decir, realmente, yo no digo que mi ley le deba su presidencia a Córdoba, pero fue uno de los distritos que realmente más le apoyó. Creo que un 74% de apoyo. Entonces, digo, lo que quiero saber... Vos lo mezclás con la política a la hora de que tengan que ayudar. De que tienen que tomar decisiones. Ustedes recuerden, digamos, que es un gobierno nacional. O sea, declarar el estado de emergencia implica, obviamente, una consonancia, digamos, con efectivos. Es decir, tiene que mandar ayuda específicamente. Lo que se está discutiendo es esto. O sea, lamentablemente, en el medio de los incendios estamos con la especulación, si se quiere, digamos, de tipo política, de, bueno, mando o dejo que se hagan cargo los cordobeses y es un tema de ellos y listo, ¿no? Esta es la pregunta. ¿Esto se está discutiendo allá, Karina? Mira, en realidad, acá la gente lo que quiere es que se pare el fuego. Claro. Eso es lo que necesita, ¿no? Los bomberos, todo el personal de la ETAG y de los otros servicios que colaboran para esta lucha lo están haciendo de manera incansable. Por supuesto que nada es suficiente. Las armas arrecen con todo, arrastran con todo. Y la verdad que mucha gente lo que quiere es la presencia de los bomberos. Es más, ha habido agresiones a bomberos porque no llegan a tiempo. Pero es imposible que... No, y más, toda la gente que colabora con los bomberos. Total. Sin duda, sin duda. Cantidad, cantidad. La discusión ahora acá, en el lugar, pasa por eso. Que no me llegue el fuego a mi casa, que no llegue el fuego a zonas pobladas, de salvar vidas, de salvar animales, digamos, con esas prioridades, ¿no? Sí, claro. La vida, las viviendas, los animales y con todo el daño psicológico que esto implica, ¿no? Karina, vos me esperás un momentito. Por supuesto, quedate ahí, por favor, porque también estamos esperando que vos puedas hablar con Jar Jora. Pero tenemos un Zoom desde San Marcos Sierra con Nico y Rubén, que estaban esperando ser evacuados. Hola, hola, Nico, Rubén. Buenos días, chicos. Buenas, hola. Si es que se puede decir buenos días. ¿En qué situación están ustedes, amores? Bueno, en este momento está un poquito más tranquila la situación porque anoche estaba muy, muy complicada la cosa. El fuego estaba bajando desde la quebrada hacia el pueblo de San Marcos. Nosotros estamos tres kilómetros retirados del pueblo, por lo tanto, desde acá veíamos toda la situación y bañados en humo y en ceniza, que volaba para este lado, como vos bien dijiste, con el viento sudeste. Eso fue lo que hizo que el fuego desde San Esteban y Capilla del Monte venga hacia San Marcos. Y llegó a bajar a las primeras calles del pueblo, en donde los bomberos, que de esto es de lo que hay que hablar, más que de política nacional, es del trabajo que hacen los bomberos y los brigadistas, que eso realmente es para emocionarse, para valorar y hasta para llorar, porque dan la vida por la naturaleza y por las personas que vivimos en ella. ¿Qué has visto de esa vocación, de esa entrega, aquellos que piensan en el otro, que intentan ayudar, que ponen un granito de arena? Recién te emocionabas. ¿Qué has visto en esa colaboración? Mirá, Luciana, por eso a mí me produce mucho rechazo cuando se habla de política nacional sin saber, porque acá lo que hay es una gran desidia desde todos los lugares. Vamos a hablar desde la gente, hasta los municipios, hasta la gobernación, hasta para llegar a lo nacional, acá hay muchas cosas para mejorar antes. Y vos ves que la gente, nosotros hemos perdido, esta no es la primera vez que se prende fuego Córdoba, esto está pasando hace 10 años, y estaría bueno que lo aclaren. Esto no es un tema de mi ley, esto es un tema que viene pasando hace muchos años. Chicos, te quiero preguntar, ¿cuáles son las causas? Yo nunca entiendo, nunca entiendo cuáles son las causas, más allá de la brutalidad que a veces sucede. Ganar terreno. ¿Cómo conté? Mirá, respondiéndole a Luciana, lo que nosotros vimos y venimos viendo hace muchos años, es gente que da la vida por un sándwich y una naranja. Dan la vida y nosotros hemos perdido amigos encerrados por el fuego, como nosotros hemos combatido cuerpo a cuerpo. Y vos ves que esa es nuestra Argentina, la gente que se calza las botas y se va a luchar con el fuego, tal vez con un pedazo de jean a mano contra el piso para frenar la llama. ¿Y qué es lo que pasa? Mirá, lo que ustedes están diciendo de ese señor, de los 10 litros, esa es una familia que vive en el hueco, con muy pocos recursos, y lo que quisieron hacer muy mal, pero quisieron hacer un contrafuego para que el fuego no les llegue a sus casas. Finalmente el fuego les llegó a sus casas y como no tienen el conocimiento para hacer ese contrafuego, porque eso lo pueden hacer los bomberos nada más, causaron un mal peor. Pero la historia es que acá no se busquen chivos expiratorios, es real que hay gente que prende, hay pirómanos, hay muchos, esperan estos momentos complicados para actuar porque se regocijan con estos problemas tan grandes, pero no es solo eso, hay gente que prende fuego, que cosa impresionante, increíble, pero también hay cosas que son más, como vos bien decías, Georgina, más organizadas y con fines comerciales. Pasan las dos cosas al mismo tiempo. ¿Y esto puntualmente? Y esto puntualmente se dio por gente que ha prendido fuego porque no pasó en un solo lugar, muchas veces pasa que el fuego es focalizado en un lugar, entonces por más que muchas veces se complica en esta época de sequía, se puede combatir de otra manera. Esta vez fue en diferentes lugares en donde se inició. Ahora tengo entendido, perdón chicos, que tu compañero que está ahí al lado, te fue a ayudar, que él no vive ahí. Vivís en Carlos Carlos. Sí, yo estaba andando ayer en moto justamente para seguir un poco el trayecto de los incendios, la verdad que no me imaginé la magnitud, eran muchos kilómetros un frente de fuego muy grande, terminé en San Marcos y la verdad que se empezó a poner muy fuerte el viento, ayer fue terrible y eso empeora muchísimo las cosas, hace que los aviones no puedan circular, hace que los helicópteros no puedan circular. De hecho, hay algo que yo quiero decir, no he visto mucha circulación de helicópteros como en otros incendios, quizás los hubo pero no los vi y eso realmente ayuda muchísimo porque el helicóptero tiene una capacidad de llegar a lugares en donde el avión no puede descargar en lugares más precisos que el avión, no lo vi y bueno, nada, es lo que dice él, o sea, realmente... No, déjame aclarar. Están trabajando, chicos, un momento. No todos los bomberos están... Están trabajando como pueden también, porque sabés qué pasa, Gordo, también tienen mucho problema con el humo, porque no ven, están trabajando a ciegas prácticamente. Igual no alcanzan, ¿eh? Los aviones y los helicópteros que hay no alcanzan. Ahora, a mí me llama la atención... Ayer a la noche no se podía... Perdón, ayer a la noche no se podía respirar. No, no, me imagino. Ahora, a mí me llama la atención, ¿no? Porque recién decían, el hombre del bidón de los 10 litros, enseguida ustedes se dieron cuenta quién eran y explicaste todo el conflicto. Ahora, toda la otra gente que prendió fuego hizo este desastre. ¿No está identificada? ¿Solamente hay dos detenidos? Creo que hay cuatro, ¿eh? Bueno, cuatro. Hay gente que está identificada, hay gente que se sabe que está operando en diferentes lugares, como en la cumbre, pero que todavía no la logran identificar. No de ahora, de hace tiempo ya. Esto no es algo nuevo, es algo que viene pasando hace mucho y se trata de localizar a esa gente. Georgina debe conocer bien la zona de la Reserva Carayá. Hace dos años tuvimos un incendio muy fuerte ahí que fuimos a combatir y hoy de vuelta está el incendio ahí. Y allá, cuando nosotros fuimos a trabajar allá como brigadistas, vimos gente en moto prendiendo. Qué locura. Sí. Ahora, perdón, una sola cosa te quiero aclarar, porque la que estaba politizando el tema era yo, o mejor dicho, hablando de política, y te quiero contar por qué. Básicamente, porque justamente lo que dijo tu compañero, que antes veía más helicópteros y ahora no tanto, tiene que ver con una apoyatura rápida del Ministerio de Ambiente, que antes era el Ministerio de Ambiente, que ahora es Secretaría, pero no importa. O sea, nosotros no es que lo politizamos porque sí, es porque atrás, digamos, de estos incendios, tiene que haber recursos para poder ayudar a la provincia. Tiene que ver con eso, eso por un lado. Ah, igual... Y el segundo... Sí, decime. Yo te digo algo, o sea, yo cuando digo que vi helicópteros, vi dos helicópteros en mis 10 años que vengo viendo incendios en Córdoba. O sea, no estoy hablando de que en esta ocasión no los vi, pero también hay una realidad y es que las condiciones climáticas son terribles. Y volviendo... ¿Sabés lo que pasa, Nancy? Disculpame que yo te aclare, pero ¿sabés lo que pasa a veces? Cuando vamos de lo grande a lo chiquito, se termina desviando lo verdaderamente importante. Porque acá, sin duda, lo que es más valioso para combatir el fuego, no es lo que se hace cuando ya está el fuego, es lo que se hace cuando el fuego... Previamente. Lo que pasa es que acá lo importante en este momento, más allá de los brigadistas y los bomberos, yo he visto hasta con alpargatas estar así, con alpargatas he visto brigadistas apagando... Yo he visto brigadistas... Escuchame, Georgie. Yo he visto brigadistas que se sacaban el jean, lo partían en pedazos para con eso darle chicotazos a la tierra. Sí, 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 es impresionante. Lo que pasa es que acá lo importante es que el gobierno tome conciencia porque se necesita... Hay que declarar el estado de emergencia, hay que ayudar a Córdoba. Obviamente, y con recursos después. Y la otra cosa... No, para ti, no es una sola cosa, porque me quiero sumar a Nico y a Rubén, porque muchas veces nosotros no le ponemos nombre y apellido a mucha gente que ayuda, y como Nico y Rubén están nombrando gente... Quiero decir que el viernes, cuando fui a grabar el... Ustedes lo conocieron acá, a Bomber, uno de los participantes de Survivor. Sí, sí. Bomber, después de Martínez, agarró su auto, se subió con cuatro amigos, Geo, le mandó imágenes todo el fin de semana, se fue con su auto, él cargó su nafta y está colaborando para apagar el fuego. Me parece que esto es ponerle, digo, el pecho, el país, el cuerpo cuando... Sí, sí. Bueno, chicos, vamos a seguir en contacto con ustedes. Muchísimas gracias, les mando un beso enorme. Todo mi apoyo, todo mi amor y todo el mundo orando. Un beso, chicos, los quiero. Gracias a ustedes, besos, Georgi. Chau, amores, chau, chau. Vamos a sumar a Rodrigo de Loredo, diputado de la UCR. Hola, Rodrigo, por Córdoba, por supuesto. Hola, Rodrigo, muy buenos días. Hola, Rodrigo. Hola, yo te escucho perfecto, ¿vos me escuchás? Yo te escucho, yo te escucho, yo te escucho. Yo te escucho y acá todos preocupados, estoy triste, he llorado. Mucha gente está orando por Córdoba, no sabemos qué hacer. Se va a declarar la emergencia nacional. ¿Qué va a pasar, Rodrigo? ¿Están hablando con el presidente? ¿Qué están hablando con Jar Jora? Bueno, ante todo, agradecerte, Georgi, por esta cobertura que estás dándole al tema, porque la política tiene un millón de turbulencias y quilombos todos los días, pero estos son los de carne y hueso y que verdaderamente se nos está quemando córdoba. Los fuegos no paran, me parece que los cálculos han sido malos, vendrá después del fuego el tiempo de revisar todas las cosas que se vienen haciendo muy mal. Recién escuchaba a los chicos que vos sacabas, hay un montón de cosas que se están haciendo mal. Pero bueno, ahora es la emergencia total y absoluta, y la concientización nacional, sí, por supuesto que la nación tiene que cuanto antes declarar una emergencia nacional para que se dé la escala de la tragedia que tiene. Daban más de 40.000 hectáreas incendiadas, no hay pronósticos de lluvias cercas. Otra cosa que se necesita, Jordina, es que la provincia de Córdoba, que el gobernador, yo estoy en contacto con jurisdicciones nacionales y provinciales, necesitamos que la jurisdicción provincial también dé el paso formal de habilitar la mayor asistencia de las distintas provincias. Córdoba tiene su ego propio, pero se tiene que correr la política del lado ahora. No importa quién apaga. Pero creo que no es hora de narcisismo, ahora hay que pedir ayuda, somos todos argentinos, dejémonos de joder. ¿A quién está queriendo ayudar? Pero perdón, ya lloro no estar reunido con todos ustedes, con diputados y senadores, con ministros en este momento. Todas las fuerzas, que tengo una crítica fuerte para hacer sobre una fuerza que se creó y después se desmanteló en Córdoba, porque lo que nos preguntamos los cordobeses, cómo todos los años pasa lo mismo en todos los años, nos sorprendemos. O sea, tenemos 40.000, 50.000 hectáreas incendiadas por año hace 20 años. Sí, ya lo sé. En 20 años ya ha quemado el 10% de la totalidad de la superficie de Córdoba, que es una de las provincias más grandes en la superficie de la Argentina. Muy bien, fantástico. Bueno, perfecto. Pero ¿y acá y ahora qué van a hacer? ¿Y qué pasa ahora? La provincia está dando una pelea de estajo ya. Lo que pasa es que cuando el incendio... Pero no alcanzan los recursos, sí. Bueno, por eso. Es como cuando vos ves Canadá, Estados Unidos, cuando adquirió una escala el incendio, pareciera que los recursos siempre son insuficientes. Bueno, todavía no ha habilitado la participación masiva de otras jurisdicciones. ¿Y qué están esperando? ¿Pero qué están esperando? ¿De qué depende? ¿De Yarjora? Sí, sí. ¿Y qué están esperando? Te voy a dar un ejemplo muy concreto. Santa Fe es una de las provincias vecinas más equipadas. Y entonces... Santa Fe ya declaró la alerta amarilla. ¿Qué significa alerta amarilla? Están prestos todo el esquema provincial de Santa Fe de bomberos para asistir a Córdoba. Córdoba asistió Chubut la otra vez. Sí. Córdoba llegó a asistir a Chile. Sí. Bueno, tenemos nuestra experiencia en esto. Está siendo insuficiente. El cálculo este de lo voy a poder controlar yo, no me va a ayudar tanto más la asistencia que reciba. Me parece que tiene que ser dejado de un lado. Totalmente. Pero yo no puedo creer que Yarjora piense eso cuando está viendo las imágenes que son dantescas. Es preocupante. Igualmente... Es un horror, chicos. Igual hay que tener en cuenta, digamos... Perdóname, Nancy. Pero perdón, digo, ¿qué es lo que demora? ¿Qué es lo que lo demora en tomar esta decisión? Es decir, chicos, necesito ayuda. Yo no... Yo, perdón, Yarjora... Eh, Yarjora, perdón. Perdón. ¿Cómo estás, Rodrigo? Nancy Pazos te habla. Yo quiero... No quiero, obviamente, no te voy a desmentir, ni mucho menos, digamos, pero sí decir lo siguiente. Hace un ratito, digamos, una de las personas que estaba ahí justamente combatiendo el fuego y sufriendo todo lo que estaba pasando decía no politicemos esto. Hay que decir que obviamente vos tenés interés en suceder al gobernador, con lo cual, digamos, esta crítica tan especial sin decir ojalá que el gobierno... Porque ¿sabés lo que me llama la atención? Que antes de criticar al gobernador, que de última está ahí, digamos, no pidas ayuda al gobierno nacional. Digo, explícame un poco esta situación. No, Nancy, me estás explicando que hace 20 años se prende en fuego y no lo tengo claro. No, no, no. Nancy, me parece perfecto. Una crítica a la no prevención del gobierno provincial. Si querés, me lleva todo el programa. No, 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 está bien, perfecto. Pero lo que pasa es que lo que queremos ahora, Rodrigo, perdóname. Vamos, vamos, acá y ahora, acá y ahora. ¿Qué es lo que lo demora? ¿Vos vas a tener esa reunión con Jarjora? Ahora las dos cosas, Nancy. Ahora se tiene que declarar la emergencia nacional. Dicho esto, la emergencia nacional es para... La tiene que declarar el gobierno nacional, no el gobernador. ¿Pero y qué espera Jarjora para hablar? Nacional, pero para que provea recursos económicos para paliar las consecuencias del INSEE. Exactamente. ¿Me entiendes? Y le estás exigiendo a Jarjora que haga qué, que pida ayuda a las gobernaciones. Las dos jurisdicciones, Nancy, está bien que hagáis introducción. Yo te quiero decir, todo lo que podría decir el contra de la política del fuego es un montón. No es el momento de decirlo ahora. No, no es el momento. No, 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 no. El momento es de saber cómo se hace el momento, Rodrigo. De ayudar, este es el momento de ayudar para parar el fuego. Chicos, perdónenme, perdóname, Rodrigo. Yo no quiero hablar de política, no lo quiero apolitizar. En este momento hay montones de familias que están desesperadas, que han perdido sus casas, que han perdido vidas. Le pido, por favor, que tomen las cartas en el asunto, porque hay que resolver esto ya. Por eso, Georgina, por eso. Tenemos más de 20 casas incendiadas. Yo veía la crónica en Los Cocos, que estuve ante Adelson, 14. Necesitamos ahora que la provincia habilite la intervención de todas las fuerzas de bomberos de la Argentina que quieran y puedan colaborar para allá y necesitamos que la nación declare la emergencia nacional. Por ejemplo, Santa Fe, que es lo que estamos diciendo. Perfecto. Perdón, Rodrigo. A ver, para que quede claro, porque si no, no se entiende. Yo, la verdad, se me complica entender entre la discusión política y la ayuda, que es lo único que se necesita en este momento para combatir los incendios. Santa Fe está dispuesta a ayudar, estabas diciendo. Sí, claro. Sí. Ok, ¿qué lo impide? Sí. El pedido formal, que lo habilite desde el gobierno de la provincia. Bueno, muy bien. El gobierno de la provincia lo habilita. Santa Fe puede ayudar con todo el equipamiento que tiene y que están preparados para colaborar. Exactamente. Ok. Bueno, entonces, nosotros en instantes vamos a estar comunicados con Jarjora, Rodrigo. Bueno, me parece bien, pero para no politizar el tema. No. Justamente. El gobierno tiene experiencia en esto, sus fuerzas tienen experiencia y hacen un cálculo de decir, bueno, por lo que veo del incendio, todo lo que se puede hacer lo estamos haciendo por el momento, no necesito que venga nadie. Ese es un cálculo que puede ser técnico o puede estar atravesado un chiste. Si los incendios no cesan, Rodrigo, ¿cómo se entiende que alguien diga no necesito la ayuda de cuando los incendios no cesan? Bueno, esa sería una posibilidad y la otra es que sí, que pidan ayuda, porque se necesita. Bueno, pero perdón, te quiero hacer una pregunta. El gobernador Jarjora. Es lo que haría desde el minuto uno, Jordina. Gordo, Rodrigo, escuchame una cosa. Escuchame. El gobernador, ¿puede pedirle ayuda a Santa Fe y a las provincias sin antes declarar la emergencia nacional? Sí, claro. Son dos cosas distintas. Por eso, por eso digo, explícame esto. El gobernador puede pedir ayuda. Sí, la ley de defensa del fuego tiene tres escalas. Una primera escala donde la provincia lo va abordando al tema y va informando al sistema nacional. Una segunda escala cuando pide ayuda a las regiones. Una tercera escala cuando pide la intervención federal. La segunda escala, formalmente, habilitar el ingreso masivo de brigadistas. De brigadistas y bomberos. De otras provincias. Todavía, todavía no lo ha solicitado. ¿Y qué están esperando? Quizás hay un argumento. Hay que hablar con él que te digan. Bueno, ojalá que podamos hablar con él. Ahora, diputado, tengo una pregunta corta. Teniendo buenas relaciones con el gobierno nacional, ¿Usted considera que finalmente van a decretar esta emergencia nacional? ¿Tuvo contacto, tuvo comunicación con algunos dirigentes políticos? Sí, 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 estuve en contacto. Ellos dicen que el equipamiento del que disponen medianamente ya está entregado, que son tres aviones hidrantes, brigadistas, algunos camiones cisternas. La declaración de emergencia nacional, nosotros la vamos a pedir en el Congreso, y repito el tema, fundamentalmente la emergencia nacional... No, tiene que ver con la ayuda posterior. Bueno, ok. Claro. Ahora, de todas maneras... ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó en el sur? ¿Pasó en corriente? Lo que dispara es una serie de posibilidades del gobierno de asistir con... Esto es en vivo, ¿eh? Compensatorios. Esto es en vivo. ¿Dónde es esto? Esto es en Córdoba. Seguramente debe ser en Punilla. Está el móvil ahí esperando a Yarjora. Perdón, perdóname, Rodrigo. Está llegando ahí. La desprolijidad, pero esto es en vivo. Estamos esperando que llegue Yarjora, que estuvo en Capilla del Monte. Ayer vos sabés que en otras zonas de Córdoba llovió y hasta hubo granizo, pero no en la zona donde están los incendios, lamentablemente. Esto, la verdad, es el otro tema. Y otro tema que quiero contarles, porque esta sí es información que aparece hoy en los diarios, es que la semana pasada hubo un agrimensor que fue a tomar medidas para un nuevo emprendimiento barrio privado. Insólitamente a los cinco días se incendió el lugar. Y es uno de los focos, ¿no? Los otros 19 años... ¿Quién fue? Este es otra arista. ¿Y los otros 19 años se vienen prendiendo fuego? Sí, sí, no se pisen, por favor. Pero es lo mismo... A ver, el tema es el siguiente. Casi todos los fuegos, no solo en Córdoba, te pasan corrientes, te pasan misiones, te pasan un montón de lugares, se genera incendiar el lugar para después esos terrenos, por ejemplo, son bosques nativos o lo que fuera, para poder después venderlos o para poder plantar. Pero adhiero completamente a lo que dice el diputado. Hace 20 años. ¿Qué pasa? No hay materia preventiva de esto, es una vergüenza. Obviamente, por eso hubo una ley concreta con un montón de sanciones. Te hago una pregunta, Rodrigo. En el DNU que firmó mi ley, yo sé que algunos de los artículos de la ley de fuego, justamente, fueron como derogados. ¿Vos tenés claro cuáles fueron? No, ese era el proyecto original, que finalmente no, en la versión que finalmente salió de la ley base. En la que votaron, no. No tiene de hora. Perfecto. Pero había ahí. El tema es así. Hay una ley nacional. Escuché, a ver, ¿cómo? ¿Cómo, cómo, Rodrigo? Esto tiene un millón de aristas. Digamos, la faceta prevencional, que yo puedo hablar largo de lo que ha hecho Córdoba, no quiero mezclarlo en el momento del incendio, tiene la faceta sancionatoria, las escalas penales, las investigaciones. Después, el problema será en dónde está, cuando pasa el incendio. Porque, generalmente, cuando se sucede el incendio, solamente podemos hablar de qué ayudamos para que se apague. Y cuando llega la lluvia, que finalmente, lamentablemente, es lo único que lo apaga, se olvida de los pueblos quemados. Y eso viene pasando hace 20 años. Córdoba no era. Es la provincia que pica en punta. Ha superado Salta, ha superado Mendoza, no era así antes. Entonces, hay una reflexión muy grande para hacer en Córdoba. Está, lo que dice Nancy, es uno de los debates, cómo se amplían las huellas urbanas, desaprehensivamente, cómo no hay una ley de suelos prevencional. Hay otro debate de los sectores productivos que ya ponen en tela de juicio las declaraciones de reservas totales porque no hay intromisión del ser humano. Entonces, básicamente, hay mucho material combustible que no se aborda. Es un largo debate, pero lo que pone en evidencia es que no hay seriedad en el abordaje prevencional. ¿Y sabes cuándo? Pero hace 20 años que no hay abordaje. Bueno, cuando... Mirá, acá se creó el ETAC. El ETAC es una... Se creó una fuerza de... El incendio de 2021 y 2022, Jordina, para que vos te de una idea, promedio en Córdoba se queman 50.000 hectáreas. Llevamos ahora 40.000 hectáreas. Por eso, ¿y qué están esperando? En ese año se quemaron 300.000 hectáreas, porque tienes una idea la envergadura. Después de ello, como corolario de ello, se creó una fuerza especializada, que es el ETAC, que era pura y exclusivamente para trabajar todo el año para esperar estos tres meses. Siempre son estos tres meses. ¿Y entonces? Bueno, a ese equipo de gente, como las encuestas daban muy mal en materia de seguridad, se los mandó a cumplir roles de seguridad urbana no armada en las ciudades. ¿Se entiende lo que se hizo? Qué barbaridad. Que hagan patrullaje preventivo por la escalada del delito. Bueno, entonces, no se sostienen las... Las políticas de Estado. No, no hay políticas de Estado. Bueno, no es serio, no es serio. Nunca nada es serio en este país. Sí, sinceramente. Mientras tanto, la gente, el incendio sigue y no sé cuál es lo que se demora en llamar por teléfono y decir, che, declaremos emergencia, che, llamemos a las provincias para que vengan a ayudar. Toda la fuerza de bomberos de Santa Fe tendría que estar entrando mañana en Córdoba. Si vos me preguntás. Pero, ¿vos qué vas a hacer ahora? ¿Vos de acá te vas a la reunión con Yaryora? ¿Cómo es? No. Él está acá y vos estás acá en Córdoba. No, perdón, perdón. Yo estoy en contacto permanente con los intendentes. Estuvo el intendente de Los Cocos, una intendenta nuestra y con el 70% de la población. Rodrigo, mira, justo lo estamos viendo, está Karina ahí de Telefe, de Telefe Noticias, donde también está Yaryora dando una nota. Está muy cerca de Karina. Está dando una nota para otro medio. Karina, mi amor, ¿qué está...? Quédate, Rodrigo. Karina, ¿qué está pasando, mi vida? Bueno, seguimos acá en el aeródromo de la cumbre donde acaba de llegar el gobernador. Él viene de la zona de Capilla del Monte haciendo toda una evaluación de los daños provocados por el fuego. Vamos a sumarnos, si les parece, a lo que está dialogando con los colegas. Dale, dale. Lo primero que se hace es informar al Plan Nacional del Fuego. De acuerdo a las características, ¿tenés asistencia o no? Nosotros claramente en el primer momento hemos tenido el Plan Nacional del Fuego aquí. Eso significa la coordinación de las fuerzas nacionales y federales. Eso ha hecho que, por ejemplo, acá tuviéramos aviones, asistencia técnica, helicópteros del Gobierno Nacional y también de otras provincias. Quiero agradecer al gobernador Zamora de Santiago del Estero, al gobernador Quicilló de Provincia de Buenos Aires, otros gobernadores que se han solidarizado, me han llamado, Misiones, Quinquela, bueno, y me quedo con un montón más. La verdad que que te llaman. Lo que pasa es que el Plan Nacional y el equipo provincial son los que manejan las prioridades y te van diciendo qué asistencia necesitan y sobre eso se va trabajando. Entonces, se utiliza la fuerza necesaria que calculan los bomberos. Nosotros lo que hacemos es estar acompañando, apoyando a los intendentes, a los bomberos y a todos los que van necesitando. Por eso, por ahí, yo escucho, vamos a hacer campaña de donación. No, no hace falta. Después hace falta para volver en alguna comunidad si alguno quiere, pero no hace falta. Acá están todos los recursos necesarios. Pero no alcanza. económicos, para abastecer a los bomberos, para que estén alojados, para que tengan los alimentos, para que tengan los remedios necesarios. Pero ¿y por qué no piden ayuda si no alcanza? Nosotros tenemos todo resuelto porque veía colectas, situaciones y a veces yo le digo a la gente para que, bueno, no sufra ninguna estafa tampoco, ¿no? No, no. ¿No son realmente suficientes los recursos que tiene la provincia para el combate contra las llamas, gobernador? Sí, por supuesto, lo hemos demostrado. El Plan Nacional de Fuego no es solo la provincia, no es que una provincia actúe, sino se juntan todos los recursos nacionales para ello, ¿no? ¿No va a pedir ayuda a nivel nacional? Ya está trabajando la nación, del primer momento la nación está trabajando en lo que tiene que ver el envío de helicópteros y aviones y no solo la nación sino también otras provincias que es lo mismo que hacemos nosotros en otros lugares cuando suceden estos hechos. ¿Cuál es la evaluación que se hace hasta ahora del paso del fuego en Córdoba, gobernador? Bueno, ya estamos como en el quinto episodio, ¿no? Esto tiene que ver con condiciones que tiene la Argentina hoy, con el cambio climático, hay otras provincias que también tienen y yo creo que lo primero que tiene que servir esto es para tener medidas preventivas. Karina, el gobernador me está escuchando. En mayo hemos declarado la alerta que no se puede prender fuego, no podés prender fuego ni para venir a tomar un mate ni un asado porque uno cree que eso lo controla y después no lo termina. Lo controlás. ¿Está escuchando el gobernador? Y después queda una ceniza que con el viento enciende, ¿no? Y volvemos a perder muchísimas hectáreas. Esto es producto de la gente, esto es producto de la impericia, esto es producto del dolo, así que la justicia tiene que actuar, creo que hay que elevar las penas, no solo penas en materia penal sino también en materia de resarcimiento económico. Tiene que haber medidas de escarmiento para que esto no pase. Esto no es un hecho menor, esto produce un problema tremendo, ¿no? En muerte de animales, en la fauna, en la flora, pierde de viviendas, situaciones de infraestructura general que cuesta muchísimo dinero recuperar, situaciones productivas. Karina, ¿me escuchás vos? Estamos asistiendo, económicamente, volver para atrás es muy, es muy, pero muy difícil. ¿Puedo hablar con Yarjora? ¿La está escuchando Georgina, gobernador? Hola, hola Yarjora. Estamos en vivo por Cadena 3, Argentina, gobernador. Estábamos recién Federico Alvalenque diciéndonos... ¿Yarjora me está escuchando? Que me lo preguntan dos temas. Primero, la ley nacional, al igual que la ley provincial, si hay una situación de fuego en un bosque, no se puede cambiar el uso de fuego. O sea, porque algunos dicen, no, provocan el fuego intencionalmente en algunos lugares para que donde había un bosque después pueda cambiarse el uso y puedas ahí haber un loteo. No, eso es imposible, por lo menos en Córdoba. La ley lo prohíbe, no solo la ley lo prohíbe, la ley de fuego, o sea, el fuego intencional no lo permite, pero aparte está la ley de bosque. Gobernador, Karina, ¿puedo hablar con Yerjora? Primero, descartar esa situación. Entonces, no tiene ningún sentido. Yerjora, ¿usted me escucha? Claro, y el otro tema, la participación... Yerjora, soy Georgina Barbarosa, quería hablar con usted. Yerjora, ¿cómo le va? Soy Georgina Barbarosa. Federico Alvaren, que... Yerjora... Ahí te está escuchando, Georgina. Yerjora, ¿cómo le va? Soy Georgina Barbarosa. Acá muy angustiada. Ahí me estoy escuchando, sí. Ahí, ¿cómo le va, Yerjora? Le agradezco su tiempo, muy preocupada y muy angustiada con toda esta situación en Córdoba. Usted sabe que yo tengo mi familia y mi casa ahí, además, pero tengo grandes amigos. Usted sabe que yo amo Córdoba. Dígame una cosita. Ustedes están... Porque no me queda claro, sino, ¿ustedes sí están recibiendo ayuda de otras provincias? El Plan Nacional del Fuego, Georgina, funciona así para toda la Argentina. Cuando hay un incidente, como en este caso el fuego de esta magnitud, se enciende el Plan Nacional del Fuego. Entonces, empieza activo el Plan Nacional del Fuego. Con lo cual, en el primer momento, el Plan Nacional del Fuego está trabajando. Acá han venido, no en este incidente, en otros incidentes también, el quinto que tenemos en toda la provincia. Y ustedes verán en toda la Argentina. Está bueno para que todos los argentinos sepan cómo funciona. El Plan Nacional llega y con el conjunto, con el plan provincial, nosotros aquí tenemos equipos profesionales. Uno, el de la policía, llama Duar. Pero, ¿alcanza? ¿Alcanza, Yerjora? TAR tiene más de mil. Claro, sí, sí, nosotros, con toda la Argentina se pone en el mismo plan. Entonces, te van enviando, igual que nosotros hemos hecho en otros incendios. Nosotros debemos tener uno de los equipos más grandes de Argentina, seguro, de Sudamérica. pero ¿saben qué pasa? Yo les quiero decir una cosa, les quiero explicar una cosita. Nosotros queremos ayudar y colaborar. ¿No hay que declarar la emergencia nacional? Nosotros tenemos declarada la emergencia que tiene que ver desde febrero con el nuevo inicio de fuego. Ahora, para declarar la emergencia nacional depende de la nación, por supuesto, ¿no? ¿Usted está esperando hablar con mi ley? ¿Usted está esperando hablar con mi ley, Yarjora? He hablado con... Me ha llamado francos, me ha llamado francos. Creo que nosotros con el equipo que tenemos y el clima ayuda podemos tranquilamente poder apalear este incendio como hemos hecho los otros. Este no es la primera vez. No, hace 20 años que hay incendios, Yarjora. Es la quinta. La quinta desde ese periodo. La sensación igual gobernadora. Bueno, yo le agradezco que hoy tenemos hoy están trabajando el equipo... A ver... No, no... Hola, hola. Te hablamos. No, gobernador, discúlpeme, tengo problemas de sonido. Le agradezco muchísimo. Nosotros seguimos desde acá colaborando y rezando. Le agradezco muchísimo, Yarjora. Le mando un beso grande. Gracias, gracias, Rodrigo Loredo, diputado de la UCR. Nosotros seguimos acá, pedimos oración y que... Que mejore, que mejore todo. Que esto pueda mejorar.